Es feliz, contenta, muy alegre, de hecho primera subvención que me gano como presidenta de esta Junta de Vecinos y estoy muy feliz por haber podido, por lo que vamos a hacer, renovar el techo de la Junta de Vecinos, de la sede. Esta sede ya tiene más de 30 años, ya es una sede que tiene pizarreño aún y se ocupa actualmente todos los días, todos los días con distintas organizaciones, CDL, SECOF, operativos, el CAMP de adultos mayores, el Cerrillo, entonces era necesario este cambio debido a que ya se estaba lloviendo, entonces es algo pero muy urgente que teníamos y en este momento muy muy agradecida con el alcalde del honorable consejo por habernos aprobado y feliz. La verdad que estamos bastante agradecidos a través del alcalde y su equipo de trabajo, del consejo municipal, del departamento territorial y todo el personal que trabaja ahí, la verdad que nos sentimos bastante agradecidos con este aporte, con esta ayuda que nos permite prácticamente avanzar con nuestra institución, celebrar nuestro aniversario y en cierta manera queremos traspasar toda esta energía que tenemos hacia los niños, ya que estamos trabajando en un taller deportivo formativo, con un profesor que también nos gestionó el equipo territorial, así que de verdad, muy agradecido. Bien, bien, o sea, estamos tratando de hacer todo lo posible, de mejorar las condiciones de nuestra sede, por el hecho de que hemos tenido muchos robos y estamos de a poco mejorando, así que ahí estamos siguiendo adelante. Bueno, nos da una satisfacción grande porque podemos terminar y concluir el proyecto de iluminación en la vía, porque la vía de nosotros es bastante amplia y con esto ya podemos dar por finalizado ese proyecto y darle más iluminación y seguridad a la vía. Quiero darles gracias por la subvención que hemos recibido, que ya la esperábamos mucho tiempo, postulamos el FONDEV anteriormente, no nos resultó, pero esto sí nos resultó, nos dio una tremenda alegría, ya que necesitábamos comprar los utensilios para nuestra sede social, que está muy linda, y nos faltaban las cosas como refrigerador, cocina, qué sé yo, un equipo modular, esas cosas. Así que ya contamos con eso, estamos felices, darle las gracias al alcalde y a toda la gente que gestionó este proyecto y eso, estoy muy agradecido. Quiero agradecer esta subvención que me ha brindado el Consejo el día de hoy, por el tema de poder viajar a Charleston en Estados Unidos y poder competir nuevamente, a posicionar a Chile y a San Bernardo dentro del ranking mundial, siendo ya esta la tercera vez y cada vez obteniendo lugares y posiciones más importantes a medida que ha pasado el tiempo. Esta vez viajo solo y aquí los rendimientos tienen que hablar por sí solos, las personas que no están a cierto nivel definitivamente no pueden seguir acompañándome y lo importante es que siempre apuntemos arriba con el deporte, lo fomentemos y desarrollemos actividades deportivas. ¡Gracias!